Hola, somos los hermanos José Ángel y Aníngela Valorito, ambos integrantes del coro de voces blancas del núcleo de orquestas Trujillo. Vamos a darles una muestra de lo que hemos hecho en esta cuarentena. En un breve concierto de tres canciones que son Trujillo, El Cóndor Pasa y Para Finalizar Sueño Latino. Este concierto se lo queremos dedicar al Dr. José Gregor Hernández, al cual le pedimos que nos ayude y que se acabe esta pandemia. Esperamos que les guste. Trujillo Trujillo Mi historia está contigo Marqueado de montañas Me sorprendió en llegar Sus lindas Tienes hermosas cabañas Me dejaron un pesebre Desde toda la vida Trujillo Son tus lindas mujeres Son clave de serrano De mágico color Que adornan Tus casas coloniales Donde los madrigales Se enseña mi canción Vivir pensando en tu ciudad que hicieras Repirando el rumbo Estar siempre escuchando Subir a mi andar Y un mal De más Con la orelino Y ver Todo ha poblado Si el día se atreverá Vivir pensando en tu ciudad que hicieras Respirando Y de puro Estar siempre escuchando Subir a mi andar Y un mal De más Escolar un delito y ver cómo ha hablado, si el que hace de volar.